¡Hey, saludos! Vamos con la prueba de rendimiento del Samsung Galaxy M10, pero antes comentaros que en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone. Y como hacemos desde hace un tiempo, vamos a empezar con el Android Bench. Esta aplicación lo que hace es medir la velocidad de la memoria interna, así que vamos a ejecutarla. Muy bien, pues aquí tenemos los primeros resultados de 191,37 en el modo secuencial de lectura, 77,34 y 29,1. Aquí tendremos también otros datos que podéis ver. Y ahora, como siempre, seguimos con el Geekbench. Pues ya tenemos los primeros resultados de 721 puntos en mononúcleo, muy pobre, y 3612 en multinúcleo. De acuerdo, y ahora seguimos con el AnTuTu. De acuerdo, y como vemos el puntuaje de unos escasos, 63,315. Y estos son los otros datos que hemos obtenido con este Samsung Galaxy M10. Y ya por último, vamos con la 3D Mark. Muy bien, pues ya veis los resultados cuáles son. 260 más 373. Como veis, este Samsung Galaxy M10 no es que tenga su mejor baza en lo que es la potencia. Tiene unos resultados muy poco potentes y también se nota un poco en el día al día. Bueno, pues ya espero que comentéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone en el apartado comentarios. Y si tenéis alguna duda, en el apartado comunidad tenéis un post para que preguntéis lo que queráis y os lo responderé en un vídeo. Bueno, como siempre, si te ha gustado no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y redes sociales y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita. Un saludo.